La puerta de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres roncos Los fronere indones con sagralos Lufa en Zenip En Carabruc En Carabruc En Sarit Encarre Neu 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 Entén En Carabruc En Carabruc En Carabruc En Carabruc En Carabruc En Carabruc No, 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 no. Y yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. No, 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 no.